Y hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video, aquí su canal preferido fútbol de Santos Laguna Balonazo deja inconsciente a un jugador de Santos en el partido ante Chivas Ronaldo Preto cayó inconsciente en el césped del estadio Akron luego de recibir un balonazo tras un centro de Oriolo Antuna En el partido entre Santos Laguna y las Chivas de la jornada 13 del Guardian en 2021 La reacción de los jugadores y el árbitro en la cancha fue pedir una urgencia a los servicios médicos Quienes llegaron a la zona de la que se encontraba Preto para ayudarlo a recuperar el conocimiento Momentos de angustia se vivieron mientras trataban de restablecer al futbolista Quien dos minutos más tarde el accidente salió del cambio Y Guillermo Almada manda de la cancha a Emilio Arrantia en lugar de Preto Santos Laguna da a conocer el parte médico de Ronaldo Preto tras quedar inconsciente Santos Laguna y las Chivas del Guadalajara igualaron un tando en el Akron en compromiso de formar parte de la jornada 13 del Guardian en 2021 En dicho duelo hubo un momento de extra preocupación luego del golpe que sufrió Ronaldo Preto Defensor central lagunero que tuvo que salir en camilla al del encuentro luego de un brutal golpe en el rostro con el balón Pero horas después el conjunto de la comarca dio a conocer el parte médico de su futbolista En donde mencionaba a este como se encontraba fuera de peligro Aunque puntualizaba que debería de ser observado por el club a largo de estos días Y la comarca dijo lo siguiente Durante el partido del día de hoy a frente a Chivas Ronaldo sufrió un esguince cervical grado 1 Producto de un balonazo en el rostro el jugador se encuentra estable y consciente Y a medias de preocupación permanecerá hospitalizado en esta noche en Guadalajara Contando con la supervisión de los servicios médicos del club Subraya el conjunto lagunero Y hasta aquí el video mis queridos amigos No olviden suscribirse, darle like al video y comentar ahí abajo